¿Qué es la deuda por clubes? ¿Qué es la deuda por clubes? ¿Qué es la deuda por clubes? A algunos les deben dos y tres meses, algunos negociaron un plan de pago con el club. Jorge Wisterman, a los que iniciaron desde el principio de año, les quedaron adeudando el 30% de julio y cuatro meses más de sueldos completos, agosto a noviembre. Algunos que tenían contrato desde gestiones pasadas, les adeudan sueldos que llegan a sumar hasta 11 meses, entonces es una barbaridad. Club Bolívar no tiene deuda, Club Stronger no tiene deuda. Club Alwell Ready, algunos jugadores le adeudan dos meses de sueldo. Eso sería la deuda y ya se la pasaremos también a ustedes periodistas para que la hagan conocer a la opinión pública.